Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Permítanos entrar a este espacio de entrevista. Tengo el gusto de presentar al viceministro de vivienda que nos acompaña, Javier del Caldillo. Bienvenido nuevamente a Viayala. Sin duda, hablar de esta agenda es hablar también del apoyo que se está dando a viviendas afectadas, que se ha hecho una evaluación según el viceministerio y su cartera. Se está haciendo un trabajo intenso también de evaluación sobre las afectaciones en la región. Bienvenido. Sí, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, estamos haciendo un trabajo permanente en el lugar, acompañando a las familias que habrían perdido su vivienda en la chiquitanía. Por suerte no tenemos grandes afectaciones en este caso. Hemos tenido un reporte de hasta 14 viviendas afectadas. Hemos ido a verificar todas esas viviendas. Hemos logrado verificar en el sitio, en cada una de las comunidades, ocho viviendas afectadas en total. Es lo que ha reportado el presidente, es lo que hemos reportado al presidente. Las demás no las hemos encontrado. No hay familias afectadas. Seguramente habían algunos rumores y no terminaron de confirmarse. Nosotros, personalmente, yo he ido hasta las comunidades. Hemos logrado visitar 34 comunidades ya. Esta semana también vamos a volver a ir a la chiquitanía. Vamos a entrar a las comunidades por donde ya pasó el fuego. Y vamos a ir a identificar a estas familias también que han podido perder sus casas. Como te digo, por suerte, no hemos tenido grandes afectaciones. Ocho familias que han sufrido en su vivienda y el gobierno nacional, como es costumbre en este tipo de casos en las emergencias, vamos a acompañar con la reconstrucción de sus casitas. Hablemos de la reconstrucción de estas viviendas. ¿En cuánto tiempo se va a hacer y cuánto se va a invertir en estas viviendas? Bueno, todavía nosotros estamos evaluando la mejor posibilidad. Nuestra intención es responder de manera ágil. Como tú sabes, como la gente sabe, hemos definido una vara muy alta en la respuesta a emergencias con lo que hemos hecho aquí en La Paz. Prácticamente una semana después del deslizamiento aquí en La Paz, en Cantutani, ya estábamos entregando los departamentos a las familias afectadas. Nuestra intención es tener más o menos la misma aceleración, aunque por supuesto el contexto es totalmente diferente. Las comunidades, las familias que están afectadas por el fuego están en comunidades sumamente distantes. Hemos tardado 10 horas en llegar a una comunidad en Roboré, en San José, en San Ignacio y en San Matías. En esas tres regiones hemos logrado encontrar las viviendas. Las demás comunidades que hemos visitado no tenían ninguna afectación. Como te digo, hemos visitado 34 comunidades ya y no hemos encontrado más viviendas afectadas. En todo caso, nosotros estamos evaluando la mejor posibilidad, la más ágil, quiero decir. No hemos definido todavía un techo presupuestario para la reconstrucción de estas ocho viviendas, pero hemos calculado que vamos a invertir cerca de un millón de bolivianos para reponer las casitas de estas familias. Entonces, como digo, por suerte no es una gran afectación. Aquí en La Paz, por ejemplo, hemos tenido más de 200 familias afectadas. Es un número realmente importante. Aquí, en el caso de la chiquitanía, por suerte, hemos buscado, hemos intentado encontrar a otras familias afectadas y son solamente ocho las que han sufrido este tema. Por supuesto, el gobierno nacional ha ido trabajando en los otros sectores también con salud, con desarrollo productivo, con desarrollo rural, con el Ministerio del Medio Ambiente. Vamos respondiendo de manera paulatina a todas las necesidades de la zona. Hemos encontrado, sí, una gran necesidad de agua en el lugar, en los lugares, en todas las comunidades. No ha llovido hace tres meses en el lugar y eso, por supuesto, ha generado un contexto mucho más simple para el fuego para que vaya expandiéndose de manera más rápida. Pero nos hemos comunicado también con el Ministerio, con el Ministro de Medio Ambiente y Agua para que conozca esta realidad en estas comunidades que hemos visitado nosotros y seguro ya han ido trabajando con las mismas comunidades. ¿Y estas personas se encuentran en su casa o los han llevado a algún tipo de albergue? ¿Cómo se ha tratado este tema? Las mismas comunidades se han organizado para entregarles un espacio. Como digo, por suerte, el fuego no llegó hasta los centros poblados de las comunidades. Hay estas viviendas que tenían su casita muy cerca de su chaquito, han sido afectadas efectivamente, pero después no ha habido mayor afectación. Entonces, la comunidad lo que ha hecho ha sido recoger a la familia, darle un espacio, en algún caso en la iglesia, en otro caso en la escuela, en otro caso con algún familiar de la misma comunidad, están todavía en la misma comunidad. Nosotros hemos hecho la evaluación de todas las familias, la evaluación técnica y la evaluación social. Por supuesto, hemos verificado la condición de la casita y en función de eso las hemos incorporado a estas familias en una lista de beneficiarios, beneficiarios que van a recibir la reposición de su vivienda en los siguientes días. En cuanto a otras afectaciones, por ejemplo, se habla de temas patrimoniales, por ejemplo, la iglesia de San Ignacio de Velasco, esta que es la primera, más o menos, de 1748, cuando se funda esta iglesia jesuítica, además patrimonio material de la humanidad. Sí, yo he estado justo en San Ignacio de Velasco, mi hermano vive allá. El fuego no ha llegado para nada a la ciudad de San Ignacio, que es donde está la iglesia. El fuego ha estado, como te digo, la comunidad más cercana a la que ha llegado el fuego está a 80 kilómetros de San Ignacio. Nosotros hemos tenido que recorrer 80 kilómetros de San Ignacio. Hay una comunidad que está a 250 kilómetros de San Ignacio y hemos tenido que ir a verificar el fuego hasta allá. Entonces, la ciudad de San Ignacio no está afectada para nada, ni está en riesgo para nada con estos fuegos. Lo mismo me habían comentado sobre Concepción, por ejemplo, que también está ahí cerca. No hay un fuego cercano a la ciudad de Concepción tampoco. Hay sí comunidades, como te digo, entre 150 y 200 kilómetros a distancia de estas ciudades que sí han sido afectadas. Está bastante lejos, por suerte, el fuego. Pero, de todas maneras, estamos previendo que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que sucede en el lugar. Como dijo Mayerlin, la idea es que los focos de calor vayan bajando, vayan pasando y nosotros acercarnos a estas otras comunidades que han tenido el contacto con el fuego para verificar si hay algunas otras familias también que han sido afectadas en su vivienda. Gracias por toda esta información. Sin duda, esto alivia a toda la población respecto a cómo se está trabajando además de manera inmediata en estas gestiones importantes que está desarrollando el viceministerio de Vivienda. Vamos a tocar este otro tema de la zona de Cantutani, de San Jorge exactamente, respecto a cómo se está trabajando en ese momento, cambiando totalmente de información, volviendo aquí a la ciudad de La Paz. ¿Cómo van los proyectos respecto a las ayudas que se han realizado a todas estas familias afectadas? En principio hemos trasladado ya 49 familias a sus departamentos, departamentos nuevos les hemos entregado. Estamos en este trámite del registro de la propiedad a nombre de las familias para que ya tengan absolutamente todo en orden y tengan ya repuesta su vivienda. Hay otro grupo de familias que están esperando la transferencia del terreno que nos haga el gobierno municipal a la Agencia Estatal de Vivienda y a partir de esa transferencia y del registro la agencia va a poder trabajar en un proyecto específico en este lugar, en este terreno que ha identificado el gobierno municipal allá en la zona de Ovejullo. Son 13 mil metros en total ya, un poquito más de 13 mil metros que se han verificado, que pueden ser utilizados para proyectos de vivienda social, especialmente para este proyecto de reposición. Hemos hablado con el alcalde, la norma municipal ya ha sido emitida por el consejo, está esperando la firma del alcalde, seguramente en estos días firmará la norma municipal del alcalde y nos hará conocer formalmente que esto ya ha avanzado. Eso tiene que pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un procedimiento que tenemos que cumplir y la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que validar esta norma y tiene que autorizar la transferencia de una institución a otra. Una vez que suceda eso ya la Agencia Estatal de Vivienda tendrá todas las prerrogativas para trabajar en la intervención en este lugar. Yo estoy calculando que por lo menos en un mes más ya la agencia tenga todo listo para comenzar a trabajar, a diseñar y a gestionar un proyecto en este lugar. Estamos pensando en utilizar de la mejor manera posible también el espacio, 13 mil metros para la cantidad de familias, de repente no es lo suficiente y entonces en términos técnicos el equipo está trabajando en varias alternativas para ver cómo podemos responder de manera más efectiva. Estaremos atentos a toda esta información. Muchas gracias por todos estos datos que nos precisa y información valiosa para seguir construyendo esta agenda en cuanto a las ayudas que se está generando en viviendas a personas damnificadas en el territorio. Estamos hablando en la Chiquitanía, son ocho viviendas y en este otro caso una proyección para las reposiciones de vivienda a los damnificados de la zona de Cantutane y en San Jorge. Bien, muchas gracias, viceministro. No, gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado junto a Javier Delgadillo, viceministro de Vivienda. Hacemos una breve pausa. Tras la pausa tenemos más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!